Porque el mundo existe y la información en este momento vamos en directo a Estados Unidos. Allí está Carolina Infer. Hola Carolina, buenas tardes. Eduardo Serenelini, ¿cómo estás? Carolina está en los Estados Unidos. Ahí te vemos perfectamente bien, Carolina. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, me parece muy bien, se te ve muy bien. Estamos allí en el País del Norte. Contanos un poquito las últimas noticias y novedades, qué sé yo, desde el dólar fuerte hasta lo que está ocurriendo allí en el País del Norte. Contame, por favor. Sí, por supuesto. En ese momento el dólar en Estados Unidos está fuerte. Tiene implicaciones negativas y positivas. Lo positivo sería, para los consumidores, poca inflación. Pero en realidad habría menos exportaciones y más exportaciones. Con lo cual los productos que ingresan al país compiten directamente con los productos nacionales. Claro. Está muy bien. Porque, a ver, el mundo habla, viste, que se observa permanentemente la economía estadounidense, el dólar, la repercusión. Pero es muy importante lo que vos nos acabás de contar, lo que pasa en el barrio, entre la gente. Vos decís que eso se percibe, hay algún tipo de cambio en el comportamiento del consumidor. Sí, por supuesto. Muchísimo más consumo en la gente. Bueno, Estados Unidos en realidad consume todo el tiempo, vive consumiendo. Es un país que consume. Pero sí, sí, se percibe. La economía está en alta en los últimos tiempos. Está mejorando día a día. Por ejemplo, para contarte algo, los créditos que están para las casas, es un interés muy bajo, casi un 4%. Prestamos a 30 años sin interés fijo. Uy, pará, 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 Carolina. Qué maravilla. O sea, 4% a 30 años, a 30 años, esto, bueno, te imaginás, acá en Argentina estamos a una distancia importante en relación a ese tipo de créditos hipotecarios. Sí, 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 lamentablemente sí. Pero bueno. Tiene que ver con esto que vos me planteabas hace un minutito. El estadounidense está acostumbrado justamente a esto, al consumo. No me toquen los créditos, no me toquen las hipotecas, incluso hasta para el estudio se utiliza, se hipoteca para poder, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 es cierto. Los jóvenes, los padres no le pueden pagar la educación. Acá el sistema educativo, primaria y secundaria, es gratis. Pero bueno, las universidades son privadas, con lo cual sale muchísimo, muchísimo. Entonces los chicos que los padres no le pueden financiar la educación, se hipotecan, se hagan préstamos y por ahí pasan 30 años pagando la universidad una vez que se reciben. Qué va, qué... Es más, tengo entendido, vos corregime si no es así, que hay familias que ya nace el nene y ya comienzan a ahorrar para cuando llegue el momento de la universidad ya tienen cubierto el estudio, ¿es así? Es cierto, es cierto. Esas son las familias más organizadas. Ah, claro, claro. Sí, 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 pero es verdad, es verdad, desde que nacen los chicos ahorran en el banco cierta forma, que esa plata no le sacan los impuestos porque es para los chicos y sí, es una inversión y un ahorro para esas familias. Mirá, para que tengas una idea, la educación puede salir de 80.000 a 100.000 dólares, más o menos, y tenés una inversión mucho más, por supuesto. Bueno, pero se sabe que es una inversión y que ese estudio, ese profesional, devuelve a su gente todo lo que estudió y su capacitación. Eso también es muy del estadounidense, ¿no, Carolina? Exacto, sí, sí, Eduardo, sí, sí, correcto. Contame en materia política, a ver cómo está la situación con el presidente, contame. Bueno, te cuento que, como todos saben, en Suiza se está dando la reunión del grupo 5 más 1 y, bueno, hay un plazo de 24 horas más para debatir el tema de las armas nucleares con Irán. Sí. Te cuento que, bueno, hasta el día de mañana no vamos a tener novedades. Lo único que se anunció es que, bueno, por 34 horas todo el tema de las armas nucleares con Irán. Bueno, para Obama sería positivo si se hace este acuerdo, porque sería positivo para lo que es su gestión, si logra realizarlo, por supuesto. ¿Y eso la gente lo toma en cuenta, el pueblo lo toma en cuenta o es algo macro, es algo que tiene que ver con...? Sí, no, 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 es algo más, o sea, sí es importante, por supuesto. Es ideal la preocupación, pero sí, es algo más, es algo más de todos los días, ¿no? Es algo más de todos los días. Bueno, Carolina, nos mantenemos en contacto y vamos a tener varias salidas en nuestro pulso de cada tarde-noche aquí en Argentina. Un cariño y gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh. Carolina Infer, desde los Estados Unidos para Canal 26 aquí en El Pulso.